Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Diego de Castilla. Él fue uno de los hijos que llegó a tener el rey, Pedro I de Castilla, apodado el justo o el cruel, naciendo así en medio de las disputas por el trono castellano que estaba librando su padre rey contra el medio hermano de éste, Enrique de Trastámara, algo que ocasionó que Diego fuese encarcelado prácticamente de por vida por orden de su tío. Esta biografía es realizada por petición de Valeria Cervantes. Diego de Castilla y Sandoval nació el mes de febrero de 1365 en Murcia. Fue hijo del rey, Pedro I de Castilla, apodado el justo o el cruel, dependiendo del bando, y de una de las amantes de éste, una dama llamada Isabel de Sandoval. Los amantes tuvieron al menos tres hijos en común, Sancho, Juan y Diego. Con motivo de la guerra que estaban librando los reinos de Castilla y de Aragón, conocida como la guerra de los dos Pedros, el rey, Pedro I de Castilla, envió a su amante embarazada y al hijo mayor de la pareja, Sancho, a Murcia, lugar donde nacería Diego. Tras su nacimiento, la familia se trasladó a la ciudad de Sevilla, pero como su padre rey tenía distintos frentes abiertos para entonces, decidió que su amante e hijos se instalasen en la población sevillana de Carmona, lugar donde hizo llegar numerosos suministros y parte de sus riquezas. Su padre, el rey, libraría también una serie de conflictos contra su propio medio hermano, Enrique de Trastámara, por el control del trono castellano. Libranos así en la guerra civil castellana, donde el rey, Pedro I de Castilla, sería asesinado por su propio medio hermano, en el año 1369, durante la batalla de Montiel. Convirtiéndose hacia Enrique de Trastámara, en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Enrique II. Tras la muerte de su padre, Diego permaneció en Carmona junto a su madre, su hermano y algunos de los partidarios de su fallecido padre, los cuales intentaron resistir el ataque de las tropas del nuevo monarca castellano. Finalmente, en el año 1371, la población de Carmona se rindió ante Enrique II de Castilla, pero bajo la condición de que éste respetase a sus sobrinos y les permitiese vivir en paz, algo que en un principio sería prometido por el nuevo rey. Pero Enrique II de Castilla pronto rompería con su promesa, y nada más entrar en Carmona, ordenó apresar a sus sobrinos. Debido a que tanto Diego como su hermano mayor, Sancho, representaban una gran amenaza para la nueva dinastia reinante, los Trastámara, y aquellos niños aún gozaban con el apoyo de los partidarios de su fallecido padre, el rey Pedro I de Castilla, existiendo la posibilidad de que volviese a estallar otra guerra civil en Castilla. Diego tenía tan solo cuatro años de edad cuando fue enviado al castillo de Peñafiel en Valladolid y posteriormente fue trasladado al castillo de Curiel, lugar donde permaneció encerrado por al menos 50 años. Su hermano mayor Sancho tuvo una peor suerte, él acabaría encerrado en el Alcázar de Toro, lugar donde acabaría falleciendo cuando tan solo tenía ocho años de edad. Durante su estancia en el castillo de Curiel, Diego se casó con Isabel de Salazar, hija de Gonzalo García de Salazar, que era el alcaide de dicho castillo. De esta unión nacerían seis hijos, entre los cuales se destaca a su hija mayor María, que fue señora de Mandayona, a su hijo Pedro de Castilla, el viejo, que sería un destacado noble castellano, y Catalina, que llegaría a ser priora del monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo. Los hijos de Diego serían enviados a dicho monasterio toledano, donde serían criados por la priora Teresa de Ayala, una de las antiguas amantes de su fallecido padre, el rey Pedro I de Castilla. Conviertense esta y su hija María, hija también de dicho monarca, en prioras del mencionado monasterio Toledano. Para acabar con las disputas sucesorias del trono castellano, se decidió casar al nieto de Enrique II de Castilla, el príncipe Enrique, el futuro Enrique III de Castilla, con la nieta de Pedro I de Castilla, la princesa Catalina de Lancaster. Casanos así los nietos de dos hermanos que se enfrentaron por el trono. Diego intercambió numerosa correspondencia con su sobrina Catalina de Lancaster, y ésta se dirigía a él en sus cartas como mi amado tío. Catalina de Lancaster se convirtió en reina consorte de Castilla, y permaneció en contacto con sus numerosos familiares por parte de su abuelo materno, el rey Pedro I de Castilla, siendo una mujer que intentó mantener viva la importancia de su linaje real. Diego acabaría siendo puesto en libertad en el año 1434, tras haber pasado 65 años de su vida encarcelado, siendo liberado gracias a la mediación del válido castellano, don Álvaro de Luna, quien convenció a su señor el rey, Juan II de Castilla, para que pusiese en libertad a su tío abuelo. Una vez obtenida la libertad, Diego se retiró a la localidad de Coca, en Segovia, Catarina, lugar donde acabaría falleciendo en el año 1440, a los 75 años de edad. Como su familia estaba tan ligada al monasterio de Santo Domingo Real de Toledo, su hija Catalina me dio para que pudiese ser enterrado en dicho lugar santo, y no ser hasta el año 1448 que sus restos mortales fueron trasladados hasta que el monasterio toledano, descansando allí desde entonces junto a su hermano Sancho. No hay mucho más que decir sobre Diego. Él tuvo la mala suerte de ser el hijo del rey, Pedro I de Castilla, y pese a ser tan solo un niño de corta edad cuando murió su padre, su tío, el rey Enrique II de Castilla, le vería tanto a él como a su hermano Sancho como verdaderas amenazas para su trono, ordenando por ello el encarcelamiento de ambos hermanos. Diego pasó casi toda su vida encarcelado, destacándose su larga estancia en el castillo de Curiel donde permaneció por 50 años, un lugar donde al menos se pudo casar y tener hijos. Siendo un hombre bastante respetado dentro de aquel castillo, incluso sus hijos pudieron gozar de una buena posición dentro de la sociedad castellana. Además de que él también gozaría del aprecio de su sobrina, la reina consorte de Castilla, Catalina de Lancaster, con quien intercambió numerosa correspondencia. Finalmente, gracias a la mediación del válido real, su sobrino nieto, el rey Juan II de Castilla, le permitió salir del castillo de Curiel y tan solo pudo disfrutar de su libertad por seis años. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Diego de Castilla. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a que a Valeria Cervantes también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os pareció esta historia, y si conocéis a otros hijos ilegítimos o príncipes que hayan sido encarcelados para evitar que reclamasen el trono o el gobierno de sus respectivos dominios. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!